Buenas noches amigos, estamos con la delegada Indira Vizcaíno Silva, hoy visita el municipio de Tecomán con motivo del primer informe de gobierno del presidente Elías Antonio Lozano Ochoa. Delegada, ¿qué le pareció el primer informe del presidente municipal? Pues para nosotros es un orgullo, como los tecomenses y los colimenses lo saben, Elías Lozano llega a la presidencia municipal con un amplio respaldo social como parte de un proyecto que impulsaba la Cuarta Transformación y desde los principios, desde la visión de la Cuarta Transformación, Elías está cumpliendo con creces, con esos objetivos que se fueron planteando. Una administración transparente, un presidente municipal sensible, sencillo, que atiende a la comunidad, que se preocupa por dar resultados, que es un hombre noble en toda la extensión de la palabra y que sin duda está poniendo en alto el nombre de Tecomán. Nosotros nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de los resultados que está brindando los tecomenses. Estamos conscientes que hay mucho por hacer todavía pero también estamos seguros de que con el apoyo de los tecomenses y con la coordinación y la confianza que hay desde el Gobierno de México vamos a poder sacar adelante a Tecomán. En este primer año de gobierno, ¿cómo lo han apoyado ustedes desde la administración? Como te decía hace un rato, somos parte de un proyecto que tenía una misma visión y el Gobierno de México ha implementado programas a nivel nacional en los cuales Tecomán, por sus propias características, ha sido considerado como una entidad prioritaria. ¿Cuáles programas? Los que ya todos conocemos. Adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes con su vida en el futuro, becas Benito Juárez. Pero adicionalmente Tecomán se ha visto beneficiado de manera especial, por ejemplo, con el programa de tandas para el bienestar. Estos microcréditos que, si bien es cierto, todo mundo podía solicitarlos, se dio prioridad a los municipios con mayores índices de marginación y Armería y Tecomán fueron los más beneficiados con este programa. De la misma manera, hace un par de semanas se entregaron recursos para proyectos productivos en donde fueron beneficiados los municipios de Armería y Tecomán solamente porque creemos en las ganas de trabajar y de hacer las cosas bien de los tecomenses y porque hay un compromiso para que Tecomán salga adelante con el respaldo del Gobierno de México. ¿Qué hay para este 2020 para Tecomán? Estamos muy contentos porque tenemos dos grandes noticias. Por una parte, el arranque ya del programa Sembrando Vida, en el que por supuesto Tecomán es parte y es un municipio prioritario. Es un programa que va dirigido a campesinos que puedan cultivar dos hectáreas y media con árboles frutales o maderables y que por el cuidado de estas dos hectáreas y media que nos ayudan a reforestar nuestro estado y nuestro país, ellos recibirán 4.500 pesos mensuales en efectivo y 500 pesos que se irán a una cooperativa que los mismos productores van a administrar. para poder generar proyectos productivos entre ellos. Y también, otro tema importante es que se aprobó en el presupuesto 2020 la construcción de cinco cuarteles de la Guardia Nacional en el estado de Colima. Uno de ellos tendrá que estar en Tecomán y nosotros estaremos trabajando para buscar un terreno adecuado y que con esto, muy pronto, veamos todavía mejores resultados en materia de seguridad en un municipio que nos preocupa tanto como este. ¿Figura usted como candidata a gobernadora? ¿Cuál es su escenario? ¿Cómo se siente? No, mira, de eso es muy anticipado hablar de eso. Falta más de un año y medio. A mí me parece que los colimenses lo que les gusta es ver a gente comprometida que cumple con cada uno de los objetivos que se planteó en los espacios públicos. Yo ahorita estoy concentrada en eso, en dar los resultados a los que nos comprometimos, en cumplirle al presidente siendo garante de que los programas sociales se ejecuten de manera adecuada en el estado de Colima, que sean transparentes y sobre todo que lleguen a quien tiene que llegar. Y lo demás, la gente lo irá decidiendo por sí misma. Yo lo único que quiero y en lo que estoy concentrada, que disfruto y que amo con todo mi corazón, es servirle a los demás. ¿Le gusta Tecomán? ¿Le gusta el calor de Tecomán? Me encanta. Disfrutamos mucho la campaña. Vivimos haciendo campaña en Manzanillo, Tecomán, Armería. Además, la gente de Tecomán son personas cálidas, amables, que nos recibieron con mucho cariño, que tienen ganas de poner la parte que les toca para que nos vaya mejor y eso, sin duda, también nos hace sentirnos cómodos en Tecomán. Muchas gracias, delegada. Gracias.